El juicio no podrá iniciarse a menos que regrese el expresidente al país voluntariamente o sea capturado por la policía. Así es la ley ecuatoriana. La juez responsable del caso ratificó el pedido a las autoridades policiales locales para que se notifique a la Interpol y se concrete su captura. Es por ello que establecemos comunicación con Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Buenas tardes allá en Bruselas, expresidente. Usted ha expresado ser víctima de persecución política anteriormente. Si la Interpol accede a la demanda, ¿usted se entregará? Alan, muchas gracias por esta oportunidad. Permítame precisar algunas cosas porque por esas imprecisiones pueden ser de buena fe, pueden ser engaños que posicionó esta gente. Se arman muñecos inexistentes. Por ejemplo, hay exdiputado Fernando Valda. Valda nunca ha sido diputado. Se lo presentan como exdiputado asambleísta para decir que era un gran opositor. Era un prófugo de la justicia. Tiene cerca de 22 juicios de alimentos, de estafa. Se dedicaba a actividades ilícitas en Colombia. El supuesto secuestro fue el 13 de agosto del 2012 y lo deportó Colombia el 10 de octubre. ¿Para qué se va a secuestrar a alguien que va a ser deportado? Porque usted sabe que un proceso de deportación no es que empieza el día anterior. Entonces ahí veo una serie de falacias, por ejemplo, que me está buscando la Interpol. La Interpol ha rechazado esto por ser eminentemente político, con lo cual se le derrumba absolutamente todo. Que un tribunal me llamó a juicio, me ha llamado una jueza, que al principio mostró una parcialidad impresionante. Yo nunca esperé nada de esa jueza ni del fiscal, que fue puesto ahí en forma ilegal. Ustedes como prensa pregunten, pidan el certificado constitucional de nombramiento al fiscal. No existe. Fue puesto a dedo después que salió el fiscal titular. De acuerdo a la Constitución tiene que reemplazar al surrogante. No le gustó el surrogante, lo sacaron a los dos días y nombraron sin ley. A este señor solo para que me persiga. Y también deben conocer que este es el decimosegundo o decimotercer proceso penal, criminal que tengo, desde octubre, que el presidente Moreno dijo que no perdía la esperanza de verme preso. Entonces esto es una clara persecución política. Y pronto va a cambiar. Esto no tiene ninguna probabilidad de éxito a nivel internacional. Y cuando cambien las condiciones políticas de Ecuador, que pronto van a cambiar, porque ese gobierno se está derrumbando con el castillo de Naipe, cambiará esta situación, porque no es jurídico, es político. ¿Volverá a Ecuador expresidente o cuál es su futuro inmediato? Seguir mi vida cotidiana. Yo salí del país sin ningún problema en julio del 2017. Y luego de meses, para recibir en Bélgica, de donde es mi esposa, donde están mis hijos, lo había anunciado al país hace tres o cuatro años. Por eso no me presenté de nuevo a la candidatura presidencial. Hubiera ganado fácilmente la presidencia en una sola vuelta, lo decían todas las encuestas, porque quería venir a recibir a Bélgica. No puede ser que por cada montaje que se haga, yo tenga que romper mi vida familiar, mi tranquilidad, dejar a mis hijos para responder no ante la justicia, ante la injusticia, ante las payasadas, ante la cantinflada, ante el lawfare, ante la judicialización de la política, ante el golpe de Estado que ocurre en Ecuador y el mundo mira a otro lado. Ecuador en estos momentos es un país sin corte constitucional, con un consejo de captura nombrado a dedos repleto de enemigos políticos, un fiscal encargado, eso no existe en la ley, designado a dedos para perseguirnos, un contralor sin nombramiento, que es instrumento de persecución política. Entonces aquí no es que, como dice este abogadillo que quiere figurar que tiene que venir a dar la cara a la justicia, no nos vamos a presentar a prestar estas payasadas, y anote, es solo cuestión de tiempo. Cambia la situación política, se le derrumba todo esto. ¿Los ecuatorianos esperarían que responda ante estas acusaciones en el país? ¿No piensa hacerlo? Usted está tomando el nombre de los ecuatorianos y no creo que es correcto, Alan, porque creo, ahí lo dicen las encuestas. La inmensa mayoría, amigos y enemigos, saben que esto es una persecución política. Vea las declaraciones incluso de juristas de oposición, acérrimos adversarios políticos, diciendo que esto es una barrera cantinflada. Entonces, hoy regreso, me meten preso, tres, cuatro meses, demuestro mi inocencia. Porque ya no hay que demostrar culpabilidad sin inocencia. Luego viene otro juicio, tengo que regresar, tres, cuatro meses. No, no vamos a prestar esta payasada. Vamos a hacer las acciones internacionales que sean del caso, porque no podrán con la justicia internacional y esperar, porque todo es cuestión de tiempo. Está tomada la justicia, todas las funciones del Estado, con un apoyo de cierta prensa, pero es cuestión de tiempo, se están derrumbando. ¿Cuál es su futuro político? ¿Sigue pensando volver a presentarse a la presidencia? ¿O cómo ve su futuro? Yo no sé dónde sacan esas cosas. Sigue pensando. Yo nunca he pensado. Yo quería retirarme parcialmente, temporalmente o definitivamente de la política. Lo dije. Por cuestiones personales, venía a vivir, pero algunos años. Yo viví con mi esposa belga 25 años en Ecuador, con un pequeño paréntesis de cuatro años cuando hacía mis estudios en Estados Unidos. Creo que de justicia, yo soy una persona decente y muy de familia, vivir algunos años en Bélgica. Además, mis dos hijas están estudiando en Francia. Yo dije que me iba a retirar los próximos años, pero bastantes años, de la política y probablemente de forma definitiva. He tenido que involucrarme nuevamente para defender a mi gobierno, defender a mis compañeros, porque hay una cacería de bruja. Hay una persecución impresionante junto con la destrucción del Estado de Derecho. Y Alan, yo le pido. Le pido a Colombia, a Latinoamérica. Esto no es cuestión de opinión. Soliciten el nombramiento del fiscal. Se tiene que posicionar ante la Asamblea. No lo has hecho. Soliciten el nombramiento del contralor. Soliciten el nombramiento constitucional con su judicatura. Todo es inconstitucional para armar esta persecución. Y por eso, cuando cambie la situación política, se le derrumbará todo. Finalmente, ¿cuál será su mensaje para Lenín Moreno, expresidente? No, no quiero decirle mensaje a quien no lo merece. Su gobierno pronto pasará al basurero de la historia. Y su traición a los libros de historia como la traición más grande de la historia ecuatoriana y probablemente de la historia latinoamericana. Y es algo enfermizo. Y es algo patológico. Revise. En abril se reunió en secreto en Guayaquil con Valda y su abogado para planificar todo esto. Ya es en noviembre, Valda, que es un delincuente. Y si había mil opositores del 1001. Pero el presidente supuestamente llamó a un policía a ordenar un secuestro. Eso es inverosímil, por el amor de Dios. Está inverosímil. La Fiscalía colombiana lo rechazó. Ustedes saben que hay una demanda por estos mismos hechos contra mí. INA admitió la demanda por falta de fundamento de la Fiscalía colombiana. Es decir, entre otra irregularidad más de este caso, es que estaba la jurisdicción de Colombia. Si habían nuevos datos, nuevos indicios, nuevas pruebas, tenía que reabrirse el caso en Colombia. Y lo retomaron acá porque saben que en Colombia no va a poder manejar la justicia. Si yo no tengo nada que decirle a ese señor, lo dirá la historia, lo dirá muy pronto el pueblo ecuatoriano. Le agradecemos esta comunicación y sus palabras, Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Muchas gracias nuevamente. Vamos nosotros.